Buenas gente, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Probablemente todos conozcamos a la cadena de comida rápida McDonald's, si, esa cadena rápida donde seguramente muchos aquí hemos comido hamburguesas y probablemente hemos obtenido alguna cajita feliz. Pero Sid News, ¿esto qué tiene que ver? Pues lo que tiene que ver es que, seguramente pocos sabrán que Crash tuvo comerciales para McDonald's y por ende tuvo productos en la cajita feliz. Por eso el día de hoy veremos, Crash Bandicoot y sus comerciales o productos en McDonald's. Antes de comenzar, les diré que todos los datos utilizados en este video son cortesía de la wiki de Crash Bandicoot, ahora sí, comencemos. La historia de Crash Bandicoot con McDonald's empieza en el año 2004, curiosamente ese mismo año salió Crash 2 Sanity y vaya casualidad que se usó el modelo de este juego para uno de los comerciales. Bueno el anuncio de esta colaboración se hizo a través de dos comerciales, espera como que dos comerciales te estarás preguntando seguramente, mira déjate explico, se lanzó el siguiente comercial que estarás viendo en pantalla, este se lanzó al parecer para Alemania, así que supondré que también salió para otras partes del mundo, y el segundo comercial del que les hablo es uno que se lanzó para Pakistán, y esto lo sabemos gracias a que el comercial subido a Youtube posee la palabra Urdu en su título, y pues dicha palabra es el nombre oficial del idioma hablado en Pakistán, bueno si les hablo así no más de este comercial, seguramente no sepan cuál es, así que mejor les dejo un clip del comercial. Si era ese comercial donde aparecía el córtex humano, super turbio el asunto, bueno ya que hemos visto los comerciales, llegó el momento de hablar de los productos de la cajita feliz. Para los productos que venían en la cajita feliz, hubieron dos sets, uno lanzado en 2004 y otro lanzado en 2005, comenzaremos hablando del set del 2004. Este vino conformado por máquinas de juegos portátiles, los cuales tenían pintados a los personajes, estas máquinas, venían con los siguientes juegos, uno de carreras de kart, uno de bolos, uno de tirador de ovnis, uno de un paseo en tigre, uno de caza submarina y por último, uno llamado locura del inventor, la verdad no se de que tratara este último. Para 2005 se lanzó un set para celebrar el lanzamiento del crossover de Crash y Spiro, este set al igual que el anterior, tenía juegos portátiles, los cuales eran 8, los cuales son los siguientes, Crash de carreras, Spiro fuego, Crash batalla espacial, Spiro azul oscuro, un juego de Crash de baile, Spiro hielo, Crash esquí acuático y Spiro verde. Como un dato extra, para publicitar esto, también se usó el siguiente póster promocional, donde Crash y Spiro, jugaban con estos juegos portátiles. Bueno gente, este ha sido el video de hoy, sé que este video no fue tan largo, pero pues, tampoco es que haya mucha cosa interesante sobre estos comerciales o productos de Crash con McDonald's. Espero que hayan disfrutado este video, si es así, dejen su like y suscriban activando la campanita, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, las cuales dejaré en la descripción, me despido y conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video.